Hola a todos, no es un nuevo vídeo y esta es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y es que ha anunciado en el canal de youtube y han publicado un nuevo vídeo de un nuevo evento que se llevará a cabo en todos los centros pokémon y tiendas pokémon de japón por ahora vale y os puedo decir que va a haber eventos de distribución tanto de dianxia de mega evoluciones va a haber muchísimas cosas vale eso es lo que os puedo decir vale que he visto yo en el vídeo y que está luego también investigando como hago siempre vale puede decir que se trata de la pikachu mega campaign vale que se dará inicio a partir del 12 de diciembre del 2015 y que se encontrarán diferentes promociones durante el el periodo de esta campaña vale como ya os traigo las noticias por si intercambiáis con algún japonés vale porque más o menos sepáis que estos pokémon son reales y que no os creáis que no son reales o que nos están pasando cualquier cosa vale más o menos para que sepamos lo que podemos conseguir ya sabéis que luego cambiamos con un japonés o si tenemos la versión bueno aunque tenga la versión japonés como lo vayas a japonés así que no lo vas a conseguir pues es eso si cambiáis con un japonés que luego ya podemos tener todo el mundo vale si lo vais clonando o lo que sea lo podemos conseguir pero bueno vamos a lo que va de esta esta noticia que seguro que os va a interesar a todos vale también hay varios peluches de pikachu con el poncho de las mega evoluciones y también está el primer evento de un dianxia de varios color vale es decir siren estaréis viendo las imágenes puede decir que está bastante chula sobre todo tenéis que ver al al pikachu disfrazado de la iguaza es súper mono está bastante chulo vale además es que están todas las mega evoluciones están y megas ableye y megas arizar y megas arizar x están y mega audino están en todas las megas evoluciones está bien chulo el pikachu disfrazado vale está muy chulo os puedo decir que al realizar una compra de al menos de dos mil yenes en de la mercancía de lo que hay de allí en las tiendas en la gente puede obtener uno de las ocho tarjetas de pikachu con poncho de las mega evoluciones y como he dicho pueden ser megas arizar x megas arizar y meguaza meguino megas arizar y megas logro megalucario y megas ableye que está bien chulo que tiene hasta la gema y todo vale además de la tarjeta también se incluye un folder vale como estaréis viendo luego quienes compren al menos sólo mil yenes recibirán una tarjetita para el pokémon chanin card game conmemorativa de esta campaña vale como estaréis viendo la carta es la número 203 y la de x y ahí vale y como veis está incluyendo a pikachu que con el disfraz de mega audino megalucario megas logro como estaréis viendo en la imagen vale los jugadores de pokémon tetra ya sabéis las máquinas estas también podrán obtener la capa de megas arizar y las megas ya dos sign como estaréis viendo en las imágenes estaréis viendo vale luego os puede decir que el evento de diánsi shiny que está bastante bien mono como estaréis viendo en la imagen será sólo para los juegos de pokémon rubo mega y zafiro alfa y estará disponible desde el 12 al 31 de diciembre vale es decir sólo estará disponible este año no va a estar más no os preocupéis que si os pasan un diánsi shiny no os asustéis vale más o menos para que lo sepáis los jugadores tienen que presentarse en su tienda acento pokémon más cercano para poder conseguirlo vale todavía no se sabe ni a qué nivel estará ni los ataques que tendrá sólo sabemos que va a ser un diánsi shiny vale lo más seguro que venga con su mega piedra para poder mega evolucionar pero bueno no se sabe nada vale no os puedo decir nada más porque es que no se sabe nada más vale sólo he visto el vídeo y buscó un poquito por la página oficial de pokémon en japonés ya lo que encontraba le os dejaré el promocional el vídeo el vídeo promocional mejor dicho no al revés lo dejaré en la descripción para que vosotros lo podéis ver y pues es que veáis sólo lo chulo que es el picacho disfrazado de las mega evoluciones está bastante chulo vale dejadme en la descripción cuál de el bueno no sé de todas las mega evoluciones el picacho el cual es el que más os gusta que está con la contra las mega evoluciones vale y como ya sabéis a mí me encanta mega charizar x y me sigue encantando machete al x aunque me haga cuaza está bastante chulo el picacho vale pero dejadme en los comentarios a ver cuál es el que más nos gusta a todos vale y nada más es una cosita nueva que ha salido pero al ver que iba a salir en en japón una cosita de mega evoluciones y que hicieron haber un evento de diánsito y lo tengo que comunicar porque ya sabéis que luego os intercambiamos con los japonés que al menos sepáis que es real y que nos están timando vale aunque luego también nos suelen timar pero bueno más o menos que sepáis lo que os pueden intercambiar nuevas cositas que van saliendo y que a lo mejor luego llegan al resto de continentes aunque la mayoría de las cosas se quedan allí siempre en japón porque como ya sabéis de pokemon company de ring freak de nintendo su sede principal está en japón entonces la mayoría de las cosas en paz japón pero bueno más o menos para que estéis enterados las cositas que también salen allí en japón aunque luego nos lleguen al resto de continentes pero bueno los informo para que estéis enterados y sobre todo porque a mí me ha encantado y porque nos pueden llegar los muñequitos a lo mejor lo más seguro que sí que lleguen al resto de centros pokemon que hay en los diferentes países pues lo más seguro que también lleguen los muñecajos los muñequitos vale los pelotes pero bueno tenemos que esperar su tiempo a que lleguen o incluso ya están en las tiendas vale no lo sé porque aquí en españa no hay ningún centro pokemon así que no lo puedo decir vale y nada más espero que os haya gustado esta noticia y eso que a ver si tenéis la opción de poder intercambiar con algún japonés y os digo un día en si es ahí vale y nada más así que gracias a todos por ver el vídeo espero que os haya gustado la noticia nada más y nos vemos en los próximos hasta luego